Muchos habéis sido los que me habéis pedido que traiga de nuevo conversaciones de Whatsapp Y aquí las tenemos Vamos a ver hoy un vídeo de New Troll Whatsapp Vale, que os encantó el primer vídeo Vamos a ver qué tal, qué tipo de conversaciones se vienen hoy Si son más o menos subiditas de tono Si son más o menos troll A ver qué nos encontramos La verdad que tengo muchas ganas porque me lo pasé muy bien Like, suscripción, si os mola este vídeo Estamos cerca de los 700.000 así que Una ayudita vendría mejor que nunca ¡Empezamos! ¿Cómo te fue hoy? Me sacó un 7,9 Si es más... Eso es un 1 Eso es un 1,9, ¿no? Oye, Reconchi, tu madre es un 1,9 Ay, ay, ay Para morir Mujeres, ya han pasado tres semanas Probablemente ya me han olvidado Carlitos, Carlitos, ¿por qué me abandonaste? Yo te amaba aún muchachos Carlitos, Carlitos Hombre, después de 70 años ¿Puedo ayudar contigo? Sí, es que hay algo que no me puedo sacar de la cabeza ¿Qué? El cerebro Madre mía Madre mía Madre mía Mi mamá se pasó Por su culpa casi me llevan a la cárcel No, no, no No es coca No es coca ¿Qué es? Es harina Anda muy rara ¿Ya tienes otro? ¿Qué es lo que estás esperando? Pobrecito Ya tengo como cinco más Y tú ni en cuenta Lo ha destruido Desintegrado Mis hijos tenían que comer verduras como sea ¿What the fuck? Para darle ideas a las mamis del grupo No, no Qué buena idea, chicos Qué buena idea ¿Qué se hace comer? Lo que yo cocino Y si no le gusta Que se cae de la cabeza Uy, lo, 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 lo Qué a tope, ¿no? A la escuela antigua Sí, sí A la antigua Estoy donde nunca me encontrarás Nunca sabrás ¿Dónde se esconderá? Puto fuck Qué cringe, chaval Qué cringe da esto, ¿no? Andas aquí, hijo, en Chetumal Sí, tía El profe Entendieron el tema de hoy Yo sin entender nada Desde el 13 de marzo del 2020 Eso suele pasar, ¿eh? Claro que yes Cuando mi mamá llegaba con mis calificaciones Hostia Uy, lo, lo La puerta cerrada Bedrock No No Vale, encerradísimo Ya no entra la madre Cuando te enamorabas en el 2005 Uy, lo, lo, lo guapo Es verdad, es verdad Así se hacen estas cosas A la escuela antigua A la escuela antigua Sí Nada igual a la escuela antigua Aquí se dice la antigua escuela No, no, no Una gallina No, no Qué lucas ¿Qué es eso? ¿Qué le cansa la descarga? ¿Eso es un PC gaming Una gallina y un bidón de agua? Amor, vos la conoces a una talana ¿Quién puta es Vero? Ahora me explicas ¡Para morir! Ey, estoy cerca de tu casa A dos kilómetros Ah, mírate Por aquí asaltan Eso no me lo esperaba Qué cabrón Yo después de haber lavado un vaso Y una cuchara Hostia, completamente cierto Tío Es verdad, chico A mí siempre me pasa lo mismo A mí también Siempre me mojo Por eso nunca lo lavo Si alguien te lastima Devuélvele una sonrisa Eso le dolerá más que cualquier golpe Increíble Mi mamá me pegó Me reí y me pegó más fuerte Me siento estafado Esos bastardos me mintieron Amor, cuando vengas Te puedo revisar el celú Sí, amor Pero antes me das un abrazo muy fuerte ¿Por? Es que te voy a extrañar muchísimo Hay destinos peores que la muerte Nunca hay nada de comer en esta pinza casa ¡Chaval! No, no, pobrecito Parece un caballo, tío Pobre perro, tío Parece un caballo, tío Uso YouTube con mal internet El video No, no, qué borroso, chicos No se ve nada Me da asco solo verlo El anuncio Hostia, es verdad, es verdad, eh El anuncio siempre está en 60 FPS, tío Luego el video, no Noticia Perro fiel defiende a su dueño de 10 años De ser atacado por un lobo Pero le pudo la vida No, no ¿A quién al dueño o al perro? Pobrecito Creo que al perro Pobre perro, tío Pobre perro, tío El lobo No puedo creer que en verdad Pensaste en enfrentarme El perro ¿Ves a mi amo? No, creo que se fue Entonces yo gané Qué historia tan triste, ¿no? Hostia Qué bajón Hay que invitar el video, tío ¡No! Qué bajón Aquí con la F, tío Qué bajonazo, tío Necesitamos algo divertido, por favor 2x100 no es algo divertido ¿Quieres andar conmigo? Ahí está, ahí está No, ni mandar stickers, ¿sabes? Hostia, no quiere ni stickers No quiere ni stickers, ¿eh? Como cuando te enteras que al final No era tuyo La renovación, chicos Ha tapado al niño con el disreque Es un gran calip, chaval No sé por qué el profe nos puso 5 La exposición Increíble exposición, ¿eh? Porque van a disfrutar algo totalmente nuevo Yo les pongo un 10, tío Es increíble la exposición, ¿eh? Joder, está muy rarísima, chaval Esta es nuestra participación ¡Se está de puta madre, tío! Esto no es un PowerPoint Esto es una maravilla Increíble No me cargas el teléfono Hostia, ¿cómo te va a cargar, chaval? ¿Por qué será? Mételo en arroz Buena idea Por Dios, qué gran idea ¿Cómo no se me había ocurrido? Oye, mande ¿Te gusta mi hermana? ¿Eres su hermano? ¿De quién? ¿De tu hermana? Sí La verdad, las cosas como son Cuando por fin te tomas una foto con tu ídolo ¡Oh, sí, tías! ¡Mira el ídolo del perro! Ese loco hijo del demonio lo logró Lo logró Amor, extraño a mi ex Ex, 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 ex Yo también, pero ya lo vamos a superar juntos, bebé ¡Qué profundo! No tengo la menor idea de qué pasa Cuando hay amor, no se necesita el lujo ¡Tías, chaval! ¡No hay mierda ahí! ¡Dios! ¿Cómo se puede vivir ahí? Por favor, por favor, qué asco ¡Qué asco, hombre! ¡Qué asco, tío! Eso es de gente muy cochina Muy cochina, tío Regalo mi microondas No calienta, pero gira y se ve bien Es decir, el pollo no se va a calentar Pero sí se va a divertir Se va a divertir muchísimo ¡Claro que es! Hasta los órganos del cuerpo tienen pareja ¡Oh, qué duro! Menos el cerebro, porque él sí piensa ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Increíble, eh! Cuando la tóxica va bien molesta en el carro Yo, ¿es normal hablar solo? Yo, sí, es normal Yo, ah, bueno Me suele pasar A mí también Estás enfermo, Bruce Wayne Yo conozco mujeres que lloran por un hombre Mientras arreglan para ir a ver a otro ¡Increíble, eh! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Pero vamos tristes ¡Eso sí es un buen trito! ¡Eso también es verdad! Mi mamá No quiero animales en la casa ¡He dicho! ¡Caso cerrado! Mi mamá ahora Mi único amor Hasta que te convertiste en aquello que juraste destruir Revisa afuera de tu puerta ¡Uf! ¡No, no, no! ¡Hostias! Chicos, chicos, qué detalle, loco ¡Qué detalle! Totano está podridísimo Si no vamos a tener nuestras cobijas y almohadas así ¡Por favor! No quiero nada ¡Por favor! ¡Por amor! ¡Por amor! ¡No, no, no! ¡Qué bonito es el amor! ¡El clima! ¡No, no! ¡Hulo! ¡No, no! ¡Qué calor, chicos! ¡Qué calor! Mi mamá Hoy hago sopa ¡No, no! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es real, tío! Sopa en verano, ¿eh? Profesor de arte Hola, profe Acabo de terminar el trabajo de arte conceptual Pero no sé si está bien Uy, uy, uy El arte conceptual Representa cómo ocultamos nuestro sentimiento Está de puta madre, ¿eh? Está de puta madre ¿Qué? Yo le he dado en 10 Muy bueno Gracias Aplausos Lo logró Es increíble, ¿eh? La verdad que palpa lo que quiere decir Representa completamente Las cosas como son, chicos En un universo paralelo ¡No! ¡Oh! ¡En serio! Buenísimo, ¿eh? ¿Hiciste un multiverso? Hágate para atrás, por favor Porque me voy a asustinar ¡Oh, tío! Qué bueno el universo paralelo, ¿eh? La tiraba ahí, ¿eh? El cuchillo Cuidado Madre mía Brutal Buenísimo Vaya, vaya, ¿con quién te fuiste que no me llevaste? No manches, andaba con mis compas ¿Ah, sí? Te dije ¿Con quién? ¿Con los del club? No, pues dile a tus compas del club que le voy a arrancar la pinche peluta que se le ve ahí ¡Se ha pillado por las gafas! ¡Para, Boris! Me encanta el TVM, tío Mi novio me da la razón enfrente de mis compas Mis compas Imposible Hola, hola ¿Qué haces? Nada, ¿y tú? Estoy conversando con la chica más bonita que conozco ¡Uh, qué bonito! Qué pena que no puedo decirles lo mismo de ti Pero ella no me responde, así que estoy hablando contigo ¡Oh! ¡La cosa no era tan sencilla! Viniste confiado y se dio vuelta la tortilla ¡Uh! ¡Buenísimo! Cuando la doctora de inglés explicaba algo en español Imposible Cuando el doctor le dice a tu mamá que tu dolor de espalda no es por andar descalzo Imposible Mi perrita Pitbull falleció hace unas semanas ¡Joder! Si el que yo no te siempre vivirá en mi mundo ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Una basurita en el ojo, loco ¡Joder! ¡Otra vez! Súper triste, tío Diversión, diversión, por favor Papá, ¿es un pirata? No, ¿por? Porque eres un tesoro ¡Oh! Lo que tienes aquí es poesía, amor ¡Qué bonito! Mi papá me abandonó ¡Oh! Lo hemos leado, eh Un tesoro abandonado Soy tremendo Soy muy loco Soy tremendo ¡Hostias! Soy un pinche loco, cabrón Cuando mi mamá llega y ya tengo la tarea hecha La casa limpia y el pollo descongelado ¡Imposible! Imposible Cuando voy al cine con mi pareja Y pido los asientos de arriba El man del cine Yo toco un botón inmenso que dice instalar Mi abuela Niño prodigio Sí, cierto Ay, hola, amigo No sabes lo que te extraño Eh, bueno Cuando quieras Veníte a casa Uy, uy, uy Mi hija trabaja todos los días Así que Podés venir cuando quieras Estoy sola Nada, te re extraño Bombón Te mando un beso Ya, ya ¡Está muerto! Está muerto ya Oye, me gustas mucho Y a quién no Hasta yo me gusto Soy increíble ¡Jesucristo! ¿Por qué me hiciste tan sexy? El profe Cualquier duda de matemáticas Pregunten con confianza ¿Dónde está confianza? ¿Qué hice mal? Haber nacido ¡Hola! Durísimo Vaya manera de terminar Durísimamente, chicos ¿Os ha molado? Super like Yo la verdad que me he descojonado Ha sido muy divertido Algunos trazos han sido tristes Pero bueno Luego ha venido diversión Y nos hemos olvidado de la tristeza Suscribíos al canal Para llegar pronto a los 700.000 Y abajo en la descripción Todas mis redes sociales Como por ejemplo Mi canal secundario Como os he dicho También A punto de llegar a los 100k Un besito Nos veremos En la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!